Uy, ¿y esta qué? Está todo el puro aquí conmigo Eso es fake totalmente, no Aunque bueno, puede ser que no estuviera él en la cuenta ¿Quién sabe? Como aquí se va cambiando la... Como aquí se va cambiando la peña todo el mundo En las cuentas Divertida, ¿eh? La puta terra, tío ¿Venga, qué viene? ¡Ay, Dios mío! ¡Folz! 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 Ahora un gang del jungle y pierdes presión por... Si el pavo tiene un thorns, no le... Aunque me gangguen, he amasado por medio creo. Un coming left, dicen. Claro, si me ponen. Oído. Final. Nada. La gente dice pillazones de primero. Esto es una epidemia, eh. Yo, tontito que veo con zords de primero, tontito que intento erradicar, pero es que hay demasiadas, tío. Son una puta plaga, tío. En día GeForce me empieza a ir mal desde las 10pm en adelante. ¿A qué crees que se deba? Pues a que llevas encendido el ordenador 7 horas, cabrón. No, que se me tiene sentido. A ver. 1950 más o menos. Pues ya esta voy, vamos a hacer el blue. Pueden invadirme, ¿verdad? ¿Está faltando a todos a round? Aquí no. Eso está más completed que... Uh. Sí. ¿Vamos? Vámonos. Es absurdo el dolor de un tío. Pesado, Gerevich. Ah. Mira, me he posicionado para matar los minions y subí al 6 con ulti, tío. Ah, no. No me daba. No me callo entonces. Pesado, el olor de un tío es lo peor que te puede echar a la cara. Mira. Tensio. Está faltando. Tensio. Tensio. Vámonos. Tensio. 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 Están otros por jungle izquierda y ulti da polo down. Polo DC no, ¿no? No, medio. La terra va a estar campeando a la derecha. Diferenciada del zones. Bueno, Ibanez tiene una hostia que me ha hecho voltear. Me he cagado, la verdad. He volteado porque no quería estar muy low por si acaso venía alta a 2. Luego me da cuenta de que estaba... Ulti down. Estaba muerto, ¿no? A ver, no se van a play. A ver si no le dan F6 al 2. Pues... Si no le dan es por el... Es por el primo. ¿Quién? Por la medusa. ¿Qué medusa, ellos? Esa es la... El Olorun, perdón. Si, yo no. Me junto contigo. Pero aquí yo creo que no vamos a sacar nada. Vaya. Vaya. Hombre, si le daba, lo he matado. Sí. No, ¿y a este? Este tiene ulti. He untado a 3. Me transformo ya. Ya, tío. Ha sido por el que ha usado el 1 ahí para irse raro. Estoy fallando a mi billet. Ya no estoy haciendo el canone. ¿Por qué? Porque... Mejor te ves con esta mierda. No. 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 Uff, que bien voy tío, saco casi tres cascas o no, no, tampoco tanto, no, se ha solucionado al tomar el bug de Surtur, supongo que para el siguiente patch lo arreglarán. Seguramente te vayan, no, estoy a round, yo también, soy el toro, be careful middle. Me abuso tío, por favor, control absoluto de todo, bueno la dudo claro, como no. Ah, yo la dudo directamente pasado, viendo el panorama me vengo a media polla hasta tío. Y por detrás a lo mejor, ¿Ulti Apolo? ¿Ulti Atanatos? ¿Tienes nada? Sí. Ya voy a atacar a Pol, mi arma. Oh, f**k. Un Forge. F**k. Voy a darle a la guila toda cosa tío. La de mount ha rebatado, ha muerto todo el mundo en mi cara tío. No he hecho nada loco. Siempre hay un Wicklink en todo equipo. 1 o 4 Depende de con quién estés jugando Depende mucho de la Q 1 o 4 ¿El buff funciona en la Conquest? No sé, yo cuando lo probé En Just, bueno en Just En Jungle Practice no me iba Así que No tengo ni idea De si sigue funcionando 1.400 ¿El buff funciona en la Conquest con Seahill? Sí, el Seahill Lo relaxe for sure Uno de esos dos Se tienen que hacer por cojones Ahora todo está yendo a medio, creo Ok Para que Está en la izquierda Te doy Y se para ahí bro Qué barbarie tío Lo hace sin querer y no le sale Joder Yo creo que está viniendo No sé por qué han seguido pegando El Tannato supongo que es al lado Pero demasiado Aquí viene el ulti de Apolo Voy a tirar TP para izquierda y ya está Qué mal, le he jugado a ese o carajo Ah mira Mira un regalito Qué puta de Amplify Pensaba que el pavo estaba girando Para que no viera Para que no viera caer En medio Y ya venía y quiere decir Qué puto abuso De piques a matar a su por arriba Tío Tienes tantísimo sustain Tío Muchísimas gracias Muchísimas gracias por esos tres Muchísimas gracias por esos tres mesecitos Os recuerdo que si llegamos a 5 subs hoy Añadimos una horita más de streaming Iba a terminar el streaming sobre el 7 y media a 8 Pero si Echan va por ahí o qué Joder No mato a ni uno tío No me lo puedo creer Ah Pensaba que lo mataría con ese básico El Tannato ya Me había girado a por la otra Está con lo muerto ¿Qué dices? Faltan 4 Tira, tira eso Sí, está muerto Bueno Eso Con 4 subs más Enchufamos una hora Una hora extra de streaming Me dijo el Warchie que lo hacía Así que lo voy a hacer yo también Porque eso ya ha sido guay Y tengo un montón de personalidad Me voy a irme el Berserker Mejor aquí Porque el Oroorum Ni lo he visto todavía ¿Tienes list de qué? ¿Solito? ¿No te sirve el Prime? Sí, sí En todo el mundo Que me quiera dejar los subs En Twitch Sigo simulando en Twitch No lo voy a dejar Pero mucho menos tiempo Evidentemente Kick paga Kick paga Y además me Me dan Me dan más for sub en kick Pero es un ingreso extra A Twitch ¿Sabes? Y como voy a seguir Streameando ahí Una hora o dos Aunque sea Al principio Y luego ya Para cambiar ¿Hasta ulti? Salúdame Hola Una anita para el engagement ¿Cómo lo tienes para venir por aquí? Para pegarme Puedo ir Va un full medio Puedo ir ¿Están en medio o no? No, se han ido Pa' aquí, pa' zungla ¿Están en medio? Muchas gracias a mi loco Por ese sub Mucha gracias por ese Por ese necesito sexy Ah, está el dash este Voy para arriba Vamos a tirar en medio Si no Me da con el 2 Uy, ¿y este qué? No, se han ido Oye, como carrea el puto support Con el solo a veces, eh Pues me ha ido a como un puto enfermo Aunque hay dos un huevo No tengo nada Y me he destransformado Ah, no he llegado También voy bastante por arriba Bueno, no Voy bien Quien más Es que el Fafnir, tío Porque nerfearon el Shogun ese, tío Si no El 10% de cooldown ese que le quitaron Fue horroroso No, si lo lebran se último A ver, podría hacer gusari Si lo lebran, sí Es que como el papito me enchufa el 2 Tienda, 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 tienda Vaya Vaya Factor Vamos a hacer fire, ¿no? Supongo Jodemo Tengo ulti en 5 Me puedo pegar, eh Ah, que real Lleva, lleva mierda, eh No más nada, Julio Es que no tengo el puto Gengis, tío No me esperaba que fuera a venir La medusa le sigue pegando Con un puto imbécil Con la terra Está cukeando la medusa Dejalo, dejalo Señor Oroon Hombre, tengo 80 de defensa mágica La verdad Ah, Gold Fury Qué problema tiene tanta defensa física, tío Al mismo sitio ya no está bien A mí es algo que nunca me ha apasionado demasiado La verdad que siempre he preferido el otro Axe Y en caso de tener que hacerme el otro Siempre me he hecho O sea, en caso de tener que hacerme básico Siempre me he hecho un Sifu La verdad Sí, 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 sí No me van a dejar probar el puto Silver Branch con un Farnir, tío. A mí me gusta Kana, pero la cosa es que el Zilux me dijo que esta build está mucho mejor. Y no me lo hago. Igual si ahora que le bajan el cooldown en el parche de ahora, creo que le bajaban. A lo del Embrace, ¿no? ¿Algo de eso le subían algo? Bueno, tengo 23 de power con esto, el máximo que era 40, ¿no? Algo así. O sea, 40 stacks, me refiero. Ahí tengo 11. Uy, de los lunes aquí. Todo el puto equipo aquí, ¿o qué, tío? Pues nada, bitch. Genial. Ahí va mi Silver Branch, tío. Han perdido la partida, pero bueno, me han matado por lo menos. Qué jocura, tío. Y bueno, se va que a la velona, for sure me da tiempo a matar a Dolorun. Y estaba al lado de 24 personas malas. En fin. No sé si me ha ultiado la terra. Sí. Me ha ultiado la terra y me ha ultiado el Tarapos. Me ha puesto justo donde no he llegado a ti. ¿Has finis ahí o no? Mmm. Sí, chapos. Vamos a perder el final de él, chapos. Joder, que lo cuide todos. Ya. Está duro. ¿La pobre lleva críticos? No. No. No le quito lo suficiente a Dolorun porque se cura más de lo que le quito, tío. Vale, entre comillas. Espera. Buena, bitch. No, lo juntamos y ya está. Me ha matado a la polo. No tenía bitch. No lo he dicho, por cierto. Sí, tenía. ¿Sí? Sí. ¿Cómo puede ser? Si la ha gastado antes... No te la ha gastado, tío. Joder, la de tirarte aquí en Doom, tío, es buenísima, eh. Tengo. Bueno, ni tan mal. 34 tengo con tu 2. No sé, no sé a cuánto he llegado, la verdad, de Power, pero bueno. No está mal. No os hagáis desabudir, evidentemente.